El Mundo El Mundo Cantando al Mundo voy, dándole una linda canción Voy a ser feliz, cantando al Mundo voy Y la gente va a sonreír Cree siempre en mí, no hay por qué temer Por qué hacer mal, por qué llorar Puedes brillar Amanece, aunque el cielo esté gris Amanece, todo tiene matiz Amanece, tú lo quieres así Vamos a cantar El Mundo va a brillar Voy, voy, cantando al Mundo voy Sigue siendo un buen resplazo Y sentirás amor El sol siempre saldrá Déjalo entrar Vas a vibrar Vas a brillar Amanece, aunque el cielo esté gris Amanece, todo tiene matiz Amanece, tú lo quieres así Amanece, tú lo quieres así Vamos a cantar Y el Mundo va a brillar Hoy, voy, cantando al Mundo voy Hoy, voy cantando al Mundo voy Amanece, aunque el cielo esté gris Amanece, como el cielo esté gris Amanece, como el cielo esté gris Amanece, tú lo quieres así Vamos a cantar Y el Mundo va a brillar Hoy, voy, cantando al Mundo voy Amanece, hoy, cantando al Mundo voy Amanece, hoy, cantando al Mundo voy Amanece, hoy, cantando al Mundo voy